A estas alturas del partido muchos se preguntan por qué Gabriel Boric va a aparecer en una serie de Netflix donde se mostrará su primer año de gobierno. Necesito aclararles un punto. Estos proyectos no son de un día para otro. Estos proyectos no es que alguien decidió hace dos días atrás contar que Gabriel Boric iba a estar en Netflix. Hay momentos y momentos para hacer este tipo de comunicaciones y esto es un trabajo de producción gigantesco el que se ha tenido que hacer en Chile. Para los que somos hombres de medios sabemos que este tipo de proyectos y sobre todo cuando se trata de un presidente de la república y todo lo que ello conlleva es una gran, gran, pero gran puesta en escena como la de hoy y por ejemplo en la moneda como la puesta en escena donde Gabriel Boric se presentó frente a la multitud, la multitud, la puesta en escena de los saludos, la puesta en escena en los debates presidenciales, la puesta en escena en el estallido social. Cuando hablen este video presten atención a todos los datos que les voy a dar, pero sobre todo presten los datos con respecto a pequeños nombres o grandes nombres de quién está detrás de todo esto. Fuera de todas las teorías conspirativas que ustedes quieran relacionar con respecto a la aparición de Gabriel Boric en Netflix con una serie, indudablemente esto se replica y se está replicando a nivel mundial. Son muchos los países en Latinoamérica donde los estados y los mismos partidos políticos se están empujando a que incluso gente desde los 22 años pueda tener y pueda ser electa como presidente, pueda ser electa como senador, pueda ser electa como diputado, pueda ser electa como concejal o como alcalde. De hecho, es parte de una planificación internacional bien redactada que responde a una agenda que cada vez más se le dé protagonismo a los jóvenes. Lo que a mí me parece que está excelente en ciertos cargos para cierta edad, a partir de, qué sé yo, un grado de madurez a los 24, 26 años, me parece bien. Pero difiero con algunos países que están, y algunos partidos políticos en Latinoamérica, que están llevando esta discusión a entregar cargos públicos selectivos a personas de 22 años. Creo que, desde mi humilde opinión, carecen con la madurez respectiva. Siguiendo con Gabriel Boric. Gabriel Boric va a aparecer en una serie en Netflix que va a registrar, obviamente, su primer año de mandato. Primer año que va a llevar muchas cosas. Primera, su elección, la violencia estudiantil, todos los hitos como el cambio de constitución, el plebiscito, el 11 de septiembre de 1973, con el rechazo y el apruebo. Y todo lo que va a conllevar este año, el primer año de gobierno de un presidente que, en este caso, carece de legitimidad porque no fue elegido por la mayoría de los chilenos. Recordemos que la mayoría de los chilenos del padrón electoral no fuimos a votar por Gabriel Boric. Por otro lado, carece de legitimidad, igual que el proceso convencional constituyente que nos impusieron a través de la fuerza. Carece de legitimidad, pero obviamente, Gabriel Boric va a aparecer en una plataforma que nos ha mostrado y nos ha regalado a todos sus usuarios, de los cuales me incluyo, una cantidad de contenidos impresionante, una cantidad de contenidos tremenda y a la cual le agradecemos mucho por las horas de entretenimiento que nos ha dado. De hecho, Netflix es una tremenda industria informática de software, de streaming, de suscripciones. Es una empresa privada de 24 años de antigüedad que empezó con alquiler de DVDs a través de correo. O sea, estamos hablando de una empresa a nivel mundial, con operaciones incluso en Crimea, Corea del Norte, Irán, Irak, Siria y Rusia. O sea, estamos hablando de un gigante de las comunicaciones cuyos ingresos en el 2020 fueron estimados en 25 mil millones de dólares. O sea, estamos hablando de un beneficio de explotación según los datos que hay del 2014, 402 millones de dólares y un beneficio neto de 373 millones de dólares en el 2017 solamente. O sea, estamos hablando de una tremenda empresa de streaming. ¿Pero quiénes están detrás de la serie de Gabriel Boric y quiénes deciden quién va a estar o si se va a hacer esta serie? Bueno, obviamente su director ejecutivo, estamos hablando que está en el cargo desde el año 2002. Su nombre es Wilmer Red Hastings Jr., nacido el 8 de octubre de 1960, tiene 61 años, es de Boston, Massachusetts, vive en San Francisco, es estadounidense, está casado con Patricia Quillen, tiene dos hijos, estudió en el Browning College en la Universidad de Stanford, es un empresario, cofundador de Netflix, con un patrimonio de más de 2 mil millones de dólares, perteneció al Cuerpo de Paz. Estuvo en África dando clases de matemática en los 80, ha sido fundador de compañías de software durante mucho tiempo y es un filántropo. Él es quien autorizó que la serie de Gabriel Boric se realizara para Netflix. Pero quién más está detrás de Netflix y de su director ejecutivo y detrás de la aparición de Gabriel Boric en Netflix? Está nada más ni nada menos que Mark Randolph, es un veterano de Silicon Valley, uno de los emprendedores, accionistas y mentor ejecutivo estadounidense conocido principalmente como cofundador de Netflix junto a Reed Hastings. A lo largo de su carrera, estamos hablando de Mark Randolph, ha ayudado a lanzar al mundo más de 50 startups. Confundó, por ejemplo, compañías como Locker Data Science, una compañía de software analítico y actualmente está ejerciendo como consejero de numerosas startups sirviendo en ellas como mentor y entrenador además de SEO. También ofrece charlas en eventos industriales, trabaja de forma extensiva con programas de jóvenes emprendedores y es uno de los miembros de la organización sin ánimo de lucro, National Outdoor Leather Chip School y del grupo de medioambiental One Person for the Planet. Un por ciento para el planeta. Actualmente vive en Santa Cruz, California y está casado con Lorraine Clareman desde 1987. Él es Mark Randolph que también junto a su amigo y socio Reed Hastings han aprobado que Gabriel Boric aparezca en una serie en Netflix. Pero, ¿quiénes son ellos? Ellos son parte de la fundación Linux y del software de código abierto Linux. Ellos son parte de una fundación que es parte de una industria de computación con sede en San Francisco también desde el año 2007. Su área de operación es mundial y en ella trabajan Jim Semlin, Amanda McPherson, Mike Worcester, Takashi Kunai, Daniel Chu, Theodore Tso, Karen Kopenhauer, Andy Updegroove y Linus Trowell. Tiene 102 miembros corporativos y una multitud de miembros individuales. Son filiales, es una filial, la fundación Linux, de la fundación Open Power, ArtPilot Foundation y de Drone Code. Eso quiere decir que detrás de la aparición de Gabriel Boric en la serie de Netflix tenemos al director ejecutivo de Netflix Inc. Actualmente en el cargo estamos hablando de Reed Hastings. También tenemos a Mark Randolph, actual cofundador de Netflix y CEO de Startups a nivel internacional. Tenemos a la fundación Linux con todas las personas tremendamente importantes que te nombré y que pertenece también a filiales como su fundación Open Power, ArtPilot Foundation y Drone Code y que tiene 102 miembros corporativos y una multitud impresionante de miembros individuales. ¿Pero a quién pertenece? Netflix, Red Hastings, Mark Randolph, la fundación Linux, la fundación Open Power, ArtPilot Foundation y Drone Code pertenecen a una alianza mundial llamada Aliens for Open Media. Es una organización sin fines de lucro y un consorcio fundado el primero de septiembre del año 2015. Sus fundadores fueron Amazon, Cisco System, Google, Intel, Microsoft, Netflix y Mozilla. La alianza de medios de comunicación abiertos Aliens for Open Media es una organización sin ánimo de lucro cuyo primer proyecto es el desarrollo de un nuevo códec de video abierto y un formato sucedor de VP9 y una alternativa libre de regalías para HEVC. Los miembros de la fundación son, ya se los leí, Amazon, Apple, Cisco, Google, IBM, Intel, Microsoft, Mozilla y Netflix. El objetivo de colaboración para el futuro de esta fundación, desarrollo conjunto, es evitar más batallas de patentes y licencias que han sido un gran obstáculo para la innovación. La alianza también apunta a proporcionar competición al Moving Pictures Group que proporciona respaldo para los métodos de comprensión de datos de video más comúnmente en uso desde el 2015. El proyecto dará a conocer nuevos códecs de video como el software libre bajo la licencia Apache 2.0 y utilizar elementos de DALA, TOR y VP10. ¿Quiénes componen? Entonces, vayan ordenando su cabeza para ir entendiendo. Detrás de que Gabriel Boric aparezca en una serie en Netflix donde se va a mostrar el primer año de mandato, está Netflix como plataforma, pero además está Rod Hastings, que es el director ejecutivo de Netflix Inc., quien autoriza que esta serie se imita junto a su socio, Mark Randolph. Junto a ellos dos están los fundadores de la fundación Linux, su administración y sus filiales, que son la fundación Open Power, Art the Pilot Foundation y Drone Code. Y detrás de ellos, o sea, detrás de este megaproyecto, está la Alliance for Open Media, la alianza para medios de comunicación abiertos, ¿ok? Compuestos como fundadores en el año 2015 por Amazon, Cisco, Google, Intel, Microsoft, Netflix y obviamente Mozilla. ¿Quiénes son actualmente quienes están detrás de este proyecto? Adobe, Amazon, AMD, ARM o ARM o AMD, Atem, Cisco, Google, Intel, Etiam, Microsoft, Mozilla, Netflix, NVIDIA, Vibio y Vericylicon. Ahora entienden por qué Gabriel Boric será un presidente retratado por Netflix. Queridos amigos, esta batalla cultural no se financia gracias a los dineros de una fundación, una ONG o políticos de turno. Esta batalla cultural se financia gracias a los aportes económicos libres y voluntarios de personas como ustedes que valoran mi trabajo. Esto no se lo había explicado ningún medio chileno. Pero bueno, se lo explicó desde acá, desde este canal de YouTube, para que ustedes abran su cabeza y entiendan por qué Gabriel Boric va a aparecer en Netflix y respaldado por quienes. Para apoyar esta batalla cultural y hacer sus aportes voluntarios, ustedes pueden utilizar distintos métodos para hacerlo. Pueden ser mecenas, mes a mes, a través de Patreon. También pueden hacerlo a través de Paypal, desde cualquier parte del mundo, en Chile, a través de un envío en Paypal. Los datos están acá abajo de este video. También lo pueden hacer a través de mi cuenta RUB, desde la app del Banco Estado, desde un Servi Estado o desde una caja vecina. Económico, súper fácil. Y también lo pueden hacer a través del link de Pago Fácil. Ahí en Pago Fácil lo pueden hacer a través de efectivo, QR, tarjeta o transferencia, y pueden ocupar los medios de pagos que ustedes quieran. BCI Pagos, Transbank, WePay, Match, Kipu, Multicaja y también Pagos 46 en efectivo. Queridos amigos, compartan este video interesante para saber cómo se mueve la industria media y cómo se proyecta al futuro. Triple Guiño, nos vemos en el próximo video.